Hace unos días StockX nos invitó hasta la Ciudad de México para probar unos tacos riquísimos, pero no solamente comimos, aparte de eso, fui hasta allá para traerte una lista de sneakers que no te puedes perder en este año 2023 antes de que se vaya y el día de hoy te los voy a enseñar. Así es amigos, hace algunos días, como te dije, StockX nos invitó a ir a la Ciudad de México a probar unos tacos, estuvimos ahí conviviendo en una actividad, la verdad es que bastante chida, que me gustó muchísimo y estuvo deliciosa, pero aparte de eso, aprovechamos la vuelta y te trajimos en conjunto con StockX una lista de seis parecitos de sneakers que tanto StockX como yo te recomendamos que no te vayas a perder en este 2023 y que los compres en estas últimas semanas prácticamente, pues antes de que se acabe el año y empezamos otro nuevo y te olvides de estos, creemos estos que son joyitas que tienes que tener. Estando allá, platicamos con Paco Gómez, que es director de marketing de StockX Latinoamérica y en conjunto armamos esta lista donde él te va a ofrecer tres parecitos, yo te voy a dar otros tres parecitos en mi opinión y ya sabes que los seis parecitos están ahí abajito en la cajita de descripción con links de compra directa por si es que quieres comprar alguno de ellos. Y algo que también yo creo que va a estar bastante chido es que te invito a que me dejes ahí abajito en los comentarios cuáles son los pares que tú crees que la gente debe comprar ahorita en este momento antes de que se acabe el año para cerrar este 2023. Entonces, si más por el momento, vámonos hasta la Ciudad de México. Y nos venimos hasta la Ciudad de México para hablar directamente con la gente que sabe. Directamente aquí está Paco de StockX Latinoamérica. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Mau, gracias por la visita acá a la ciudad. ¿Qué te parece, Paco, si empezamos con tu primer pick? Mi primer pick es lo que algunos están llamando hoy en día el par más popular del año. Los Adidas Zamba estuvieron en boca de todos. 100%. Realmente para StockX fue un gran año para los Adidas Zamba. Por ahí puedo tener el dato incorrecto, pero creo que lo tengo bien. Durante la primera mitad del año, las transacciones de los Zamba incrementaron 700% contra el año pasado. En StockX, obviamente. Entonces, eso te quiere decir claramente la popularidad que existe de esta silueta. A mí, en lo personal, mi favorita fueron dos. La colaboración con Sporey & Rich me gusta mucho. Claro, muy bonita. Una calidad muy premium la que tiene y hablamos la última vez en un par de regios de ello. Y la otra es la collab que hizo Keith con Clarks. Me encanta esa colaboración. De hecho, ese es de mis pares favoritos del año también. Entonces, para mí, uno de los top del año, sin duda, los Adidas Zamba, en cualquier formato, en cualquier color que tú creas, es un gran par. Fíjate que a mí me gustaron mucho los Zamba porque yo era de esas partes de las personas que a lo mejor no estaban convencidos de esta nueva ola de Zambas. O sea, yo siempre veía como de chiquito, como yo siempre he sido alguien grande, como que un tenis tan plano como que se veía medio raro. Y lo empecé a usar y todo. Con el regreso me compré unos veganos y la verdad es que son buenos. Y salieron de todos colores y sabores para la gente. Y lo que a veces comentamos en el canal es que llegan a ser esos pares que trascienden el nicho. O sea, a lo mejor, como los panda. Tú le preguntas a lo mejor a un sneakerhead y te va a decir, no, los panda no puede ser. Pero sales al mundo exterior y la gente usa Zamba en todos lados. Precios a veces on the retail de estos pares, sobre todo de las siluetas más general list, como los negros o los blancos clásicos. 100% recomendable encontrarlos ahí y no van a gastar demasiado, más de lo que tengan que hacer. Yo les tengo también de mi parte una silueta que probablemente me han escuchado hablar mucho de ella, pero yo creo que es de mis siluetas favoritas en el año. La traigo puesta, que es el 990B6. Específicamente este colorway de lápiz lazuli. A mí se me hace de los mejores pares de este año, sin duda. Y yo creo que... ¿Te has puesto un B6? ¿No de 90? Sí, tengo esos también. Justamente estos. No llegaron a mi lista de los top, porque obviamente había que dar la chance de mago para hablar de alguno u otro par. Pero son comodísimos, o sea, comodísimos. Yo tenía mucho, desde que no me ponía un par nuevos o una silueta nueva, que realmente me volara la cabeza cuando te lo pones. O sea, yo a mí me recuerdo mucho el momento cuando por primera vez probé unos Ultra Boost. Sí. Que fue de, wow, o sea, ¿dónde estoy parado? Cambiar en nubes. Sí, muy. El primer colorway no es este, era el Baklava, que a mí personalmente no me encantó tanto. Como que... Es más llamativo. Más llamativo, sí. No tan fácil de usar. Y el lápiz, cuando desde que salió, que iba a ver este segundo colorway, fue de, este es el que quiero conseguir. Antes, hace algunos años, el hype, como que con la comodidad estaban muy peleados. Muy peleados. Y ahorita puedes traer un par muy cómodo, limitado, colaborativo, bonito. Lo que tú le quieras pedir, lo tienes en este tipo de collabs. Entonces, yo soy fan. La neta, a quien dude de adquirirlo. Yo era de esos, como que lo veía en StockX, veía el precio, lo seguía, lo seguía. Y no terminaba de encantarme. Lo compré, obviamente. Este, me lo puse y, o sea, a los tres pasos que vi, fue, o sea, estoy totalmente convencido. Realmente, es súper combinable, es súper cómodo. O sea, para caminar largas, cortas distancias, funciona perfecto. El precio no es, el precio de reventa no es tan alto todavía. Entonces, también es un muy buen momento. Si están planeando en comprarlo, ahora es cuando. Porque lo más seguro es que el próximo año empiece a incrementar. Claro. Otro más, danos otro pick. Otro pick. Pues bueno, podemos hablar de uno de los pares que han sido de los favoritos en StockX durante todo el año. Este fue atemporal, no hubo una época en específico en que aparecía y aparecía dentro de los favoritos, los más comprados, con más transacciones y demás. A lo mejor la gente piensa que va a decir que los Don Panda, que también aparecen. Pero realmente uno que nos sorprendió durante todo el año son los Jordan 1 Across Spider-Verse. Porque sabemos que salió la segunda parte de esta tan anticipada película por ahí de Q2 más o menos, ahí antes de mediados de año. La verdad es que el Jordan 1 Across Spider-Verse a mí en lo particular me gustó mucho. Me quedé, soy de esas personas que se quedó con ganas de comprar la primera versión del Jordan 1 Spider-Man hace algunos años. Esta fue una gran opción. A mí lo que me gusta es una gran combinación de materiales, materiales poco usuales. La verdad es que la gente puede pensar que al ser una collab con una película o con un personaje animado, puede ser como más para niños o algo por el estilo. Pero la base de ese par es un OG Jordan 1 Chicago. Entonces, así como los New Balance grises, nunca puedes estar mal. Y algo que pasó con este par, que no pasó en el primero, es que este par sale en la película. O sea, directamente hay escenas donde sale el par, que es algo que no pasaba en el primero. Entonces, por ese lado, pues también a mucha gente le gustó. Otro de mis picks, que la verdad también es un par que creo que pasó un poquito desapercibido ya después de su lanzamiento, es el Jordan 4 Craft, específicamente el Photon Dust. Acaba de salir el Olive hace poquito y fue como, digo, toda esta temática que traía ya Jordan de los Craft y como que más hechizos y diferentes siluetes y lo que quieras, que para mí realmente en el único par que quedó y quedó muy bien fue el 4. El Jordan 4 es una silueta que especialmente este año, pero todo el tiempo realmente la gente quiere Jordan 4. Entonces, esa es una gran opción. O sea, me sorprende que esté tan bajo, más por el anticipo que tenía este par antes de salir y que fue sold out. Entonces, eso me sorprende un poquito, pero yo creo que a lo mejor es por la cantidad de piezas que salieron. Y también, no sé si la gente, como dices, se cansó un poco. Yo vi varios Jordan 1 Mid, Jordan 1 High y Low de Craft. Y de repente tal vez la gente se saturó un poco de eso. Pero sin duda, el 4, o sea, con esta combinación de colores de Craft, lo hace ver totalmente distinto a mi parecer. Y es un par súper usable como para tener en tu rotación semanal. Échanos tu último pick, Paco, que yo creo que este es un pick para los que quieran gastar de verdad. Este pick lo traigo en los pies. Ya no me voy a quitar los tenis. Es la segunda vez que me los pongo. A mí en lo particular, yo soy marquetero, una de las cosas que me llamó la atención 100% es la campaña de comunicación que hubo. Obviamente, al principio fue uno de los pares más anticipados de todo el año. Luego sabemos lo que pasó y por obvias razones la gente no sabía si este par iba a abrir la luz. Después salió una campaña de comunicación que creo que fue impresionante. Con todos los detalles que tiene el par también. Entonces, ya teniéndolo en mano y ver las combinaciones de laces que tiene y demás, todos los detalles, me quedo con este. Yo, para quien me vaya conociendo, soy bastante fan de la combinación azul con laces rosas. Entonces, eso hace que automáticamente me gane. Las oraciones de S.B. siempre son garantía también de calidad, de accesorios, de storytelling. Toda esa parte que la verdad a mucha gente, los que estamos clavados en esto nos gusta mucho. Eso está padre. Las alteraciones, como dices que le hicieron al par, están muy cool. Fue un par muy limitado por lo mismo. Y si no es este, el Yuto, el Jarritos. Hubo miles de S.B. Los Albano Prieto también. Hubo muy buenos. Sí, este par ya está pegándole, dependiendo la talla, los $700, $800 dólares. Entonces, aunque crean que es un price point alto, el siguiente año, indudablemente, va a estar más alto. Entonces, si están buscando alguna de estas colaboraciones, recomendación, háganlo ya. El último pick de esta semana, que es un pick yo creo que muy especial también para mí por la parte personal, que es el Jordan 3 en colaboración con J Balvin. Es uno de mis lanzamientos favoritos de este año, desde que salió. Y yo creo que para todo el mundo, como que ya no esperaban mucho de las collabs con J Balvin. O sea, fuera de la gente que sea fan de Balvin. Y el ver este par, que es un par muy bonito. O sea, deja tú el artista, deja tú lo que sea. El par en sí es bello, está bonito. A la gente le gustó mucho eso. Volteó el mundo otra vez a ver las collabs con Balvin. Ahí yo, pues que tuve la oportunidad de ir a Colombia, como que también le agregó un poquito más de extra para mí de... Presumido, no. De esa collabs. Echando ahí en la tierra. Yo que fui a Colombia. Yo que fui a Colombia me significa más. Pero aún para eso, o sea, sigue siendo uno de los pares, yo creo que más bonitos de este año. El storytelling, la experiencia del unboxing con la caja que se metió. O sea, todo, todo en el par a mí me encantó. Y esos detallitos son los que a mí me ganan mucho. Cuando nosotros hablamos de ciertos pares que decimos, si no lo compras ahorita va a subir. No lo decimos como para darle tanto cucha que lo compren. Obviamente sí nos gusta que lo compren. Pero realmente es porque sabemos un poco y hemos visto cómo funcionan otros pares. Exacto. En históricos, ¿no? Del mercado. En StockX pueden meterse a ver todos los precios históricos y las ventas y demás. Entonces, algo ahí sabemos. Entonces, ahora es un muy buen momento para hacerse de todos estos pares. Porque Navidad de 2024 estoy seguro que ya van a haber incrementado los precios de reventa. Decimos muy buenas opciones con argumentos. Ya ustedes van a decidir ya qué decir. Y vámonos hacia el MAU del futuro para que les dé un poquito más de consejos. Así es, amigos. Pues estas fueron seis recomendaciones que te dejamos. La verdad es que hay bastante variedad de diferentes opciones para todos los gustos. Creo que puedes encontrar buenos parecitos. Ya sabes que si lo compras a través de StockX te va a llegar directito a tu casa. Y ahorita creo que estás como en esos últimos momentos en los que por temas de paquetería y todo. Puede alcanzar todavía llegar ciertos pares antes de que se termine el año. Entonces, ya sabes que ahí abajito están los links de compra para cada uno de los pares que platicamos. Y obviamente que también te invito a que dejes en la cajita de comentarios. Cuáles son los pares que tú crees que debes de también incluir para antes de que se acabe el año. Y pues nada, amigos. Pendientes a los demás videos del canal. Antes de que te vayas, te voy a dejar otros dos para que los dejes checar por acá. Y yo por mi parte, ya me voy.